No, no es la primera ocasión que lo entrevistan, obviamente tampoco es el primer reportaje sobre él, pero siempre será interesante escuchar a un hincha incomparable como Juan Mendoza, el tigre veracruzano, quien reconoce ha llorado por su equipo. En algunos partidos, puedo decirte que en los últimos partidos contra el América, que ya íbamos en tiempos de compensación, y también con el buen fútbol, con los partidos que ha hecho bien, también me ha hecho llorar. Lloro porque quiero mucho a los tigres, y eso, que jueguen bien, me hace llorar, que pierdan, me hace llorar, tigres, me hace llorar, pero también ese llanto es por amor a tigres. A lo largo de los años, ha hecho ídolos a varios ex aureazules, pero ¿los de hoy? Hoy en día, para mí, ya no hay ídolos, no hay ídolos en el equipo tigres. Yo nací con don Carlos Miloc, con Batocleti, que le mando un saludo, es mi gran idolazo, Jerónimo Barbadillo y Tomás Boy. Esos fueron mis grandes ídolos, por ellos nació mi corazón tigre. Pasando por el Diablo Núñez, que también le mando un saludo, gracias a él también soy tigre. Lucas Lobos y Gaitán fueron mis últimos ídolos. Hoy en día, de 2011 para acá, para el tigre bella gusano, ya no hay ídolos. Son jugadores en la cancha que nos dan eso, fútbol y alegría. ¿Dejaría de ser tigre? Nunca. Nunca. Yo creo que... Se le hace un nudo en la garganta. Las palabras se cortan y par de lágrimas brotan. Pero prosigue. Nunca. El tigre bella gusano nunca va a dejar de ser tigre. ¿Por qué? Porque nací, me hice tigres, gracias a esta tierra que he venido a conquistar. Como todos los jugadores, a lo mejor por ahí íbamos, que todos los jugadores tigres vienen a conquistar a la afición tigre. Y yo vengo a conquistar a Nuevo León y me encontré con esta bandera. Esta bandera que es un estandarte de dedicación, de esfuerzo y de sacrificio. Todo el trabajo que hago durante la vida, también lo expreso en la cancha, en el volcán. Amo, quiero, idolatro a los tigres. Jamás dejaré de ser tigre. Ni aún bajo la tumba. 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 Pero más allá de su afición por la U y previo al clásico, el tigre veracruzano vive la pasión que el derbi regio provoca, aunque entiende que esto solo es fútbol. Serán clásicos y serán clásicos por toda la vida. Tanto rayados como tigres siempre esperamos este partido. Los clásicos serán eso, clásicos. No ha habido. Si gana uno o pierde el otro, ya estamos esperando el siguiente clásico. Que veamos este clásico como se ve el fútbol. Es fútbol nada más. Terminando en el partido hay que echarle porras, tanto tigres y rayados. Pero al final nos daremos la mano, gane quien gane. Y manda un mensaje a la afición del Monterrey. Pero el corazón de tigres se abre para cualquier rayado. Con imágenes de Ernesto Miranda, Alejandro Aguirre, Azteca Deportes. El clásico es una fiesta. ¡Vivámonos juntos! ¡Vivre el corazón!